El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, consideró que Israel no tiene excusas para rechazar el alto al fuego en Líbano, negociado por Estados Unidos y Francia. Esperemos que hoy el gobierno de Netanyahu apruebe el acuerdo de alto al fuego propuesto por Estados Unidos y Francia. Basta de excusas, basta de pedidos adicionales. Paren estos combates, dejen de matar a gente y empecemos a pensar en la paz. El Gabinete de Seguridad israelí debe pronunciarse el martes sobre un alto al fuego en la guerra contra el movimiento libanés Hezbollah. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, estimó que están cerca de un posible acuerdo. Italia, que ostenta la presidencia rotatoria del Grupo de Potencias Occidentales, G7, también expresó su optimismo el lunes sobre un alto al fuego. Sin embargo, Borrell se mostró preocupado por haber escuchado declaraciones de ministros del gobierno israelí deseosos de continuar los bombardeos. Un día después del estallido de la guerra de Gaza con el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, Hezbollah abrió un frente contra Israel en apoyo de su aliado palestino. Las hostilidades transfronterizas se convirtieron en una guerra abierta en septiembre, cuando Israel empezó una campaña de bombardeos contra posiciones de Hezbollah en Líbano y de operaciones terrestres en el sur del país. Las autoridades libanesas han registrado 3.768 muertos desde el inicio de la violencia en octubre de 2023, la mayoría en las últimas semanas. Del lado de Israel, las autoridades reportan 82 soldados muertos y 47 civiles. ¡Gracias! Gracias por ver el video.